¿Cuántos de ustedes quieren cambiar el mundo? A ver, levante la mano. En serio, quieren cambiar algo en el mundo. O en su barrio, o en su casa. ¿Cuántos de ustedes creen que ustedes pueden ser parte de ese cambio? A ver, levante la mano. Que ustedes pueden hacer una pequeña diferencia. ¿Tan poquitos? ¿Ustedes creen que no pueden hacer nada de diferencia en el barrio donde están? Creo que todos hacemos esa pregunta en la vida. Y decir, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo lo voy a hacer? Y la verdad que fue una pregunta que yo me hice cuando salí del colegio. Es decir, ¿qué hago? Yo tengo una convicción que todas las personas son creadas por Dios. Todo el mundo tiene dones y talentos. Tienen algo para dar. Tienen un potencial increíble. Pero muchas veces no lo sabemos aprovechar. Gente que tiene oportunidades y gente que no. Gente que incluso capaz la traba no es una cuestión económica. Sino un tema de nuestra cabeza, nuestro corazón. O algo que nos frena. Pero yo creo que realmente todas las personas esto es un potencial enorme. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo aprovechamos? Yo cuando terminé el colegio estaba muy interesado en cosas que de lo que habló recién Scotty. Nosotros le decíamos Scotty en el colegio. Hicimos pool juntos. Scotty aparte de ser un rockero, era un gran atleta, un deportista. Que siempre ganaba todos los cross country. Y era muy bueno. Y una cosa que dijo que tiene razón es, a mí me preocupaba en Argentina con un país que yo quería tanto. Había tanta gente que la estaba pasando tan mal. Vivía en situaciones de pobreza tan grandes. Entonces empecé a estudiar economía. Empecé a recorrer a uno de los barrios más pobres del conurbano de Buenos Aires. Después me fui, hice un cambio de carrera. Me fui a Sudáfrica a un tiempo de misionero. A mí me encanta jugar al fútbol. Y intenté decir, bueno, algo que me apasionaba. Y me encanta viajar y conocer gente. Y dije, bueno, algo que me gusta, quiero probar servir a otros en otro lugar y ver cómo es. Y estando ahí, después cuando fui a estudiar afuera, dije, ¿cómo sigo el resto de mi vida? Y una pregunta que me hacía es, realmente creo que hay que cambiar las instituciones y la política de este país. Y la única forma de hacerlo es involucrándonos. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién? ¿Quién se va a hacer cargo de tratar de mejorar la política de Argentina? Si nosotros, gente que tiene buena comunidad, buenos amigos, buenos principios, está preparada. Entonces volví a estar afuera, junté varios de mis amigos en casa, entre los cuales estaba Juanpi. Estaba Frank Luteral, estaba Martin Cassels, Jacques Leclerc, varios de los profesores que hoy están acá enseñando. Y le dije, yo me voy a dedicar a la política. La verdad que quiero cambiar a Argentina, quiero empezar cambiando las cosas. Y le digo, pero necesito que lo hagamos juntos. Y entonces me dije, bueno, está bueno, dale, ¿qué hacemos? Le digo, bueno, ustedes páguenme y yo me dedico a esto. Ese día fue el 9 de julio del 2007, el día que nuevo en Buenos Aires. Sacarle un peso a Juanpi, pero en serio logramos que... Muchos de mis amigos van, dale, yo te voy a pagar lo equivalente a un combo de McDonald's por mes para que vos te dediques a la política. Así varios empezaron a armar reuniones en sus casas, empezaron a traer amigos, conocidos. Y dijimos, dale, ¿qué pasa si hacemos una movida? Empezamos a juntar gente y gente que capaz nunca nos habíamos involucrado en política y lo empezamos a hacer. Entonces, acá es para mí el primer aprendizaje. Es muy importante hacer las cosas en equipo, con amigos, tratando de potenciar al otro, tratando realmente de conocer que uno solo no puede hacer las cosas si no está bueno trabajar con otros. Y está muy bueno acá, lo que me llevo del colegio, son mis amigos de toda la vida. Que ellos son los que te apoyan, te bancan, te ponen la plata, pero también después te dicen que haces las cosas bien. Y te ayudan y te guían. Y eso es muy importante, trabajo en equipo. Segundo tema que fue muy importante, tener principios y valores. A veces muchas veces nos dejamos guiar por lo que nos conviene. Y a veces hay que tomar decisiones en cuanto a los principios. Y capaz no es lo que te conviene. Capaz es el camino más largo, capaz es el camino de tierra. Capaz no es lo que te llega a tener más plata en el corto plazo. Pero está bueno en el largo plazo, siempre suma. Creo que estamos en una época que la comunidad importa, el valor importa, la gente importa. Entonces, que la gente reconozca eso es importante. Entonces, ahí empezamos a sumar gente, empezamos a involucrarse en política. Y una cosa muy importante, luego volvemos a sumar un montón de jóvenes que también se involucran y empezamos a cambiar las cosas abajo. Y eso también lo consideramos importante, darle oportunidad a otros para que salgan adelante. Y acá hay algo que también quiero retomar lo que dijo Scottie. Nosotros muchas veces queremos ser personas VIP en la vida, ¿no? Very important person. Pero nosotros creo que tenemos que cambiar el concepto, tenemos que ser personas VIP. Verdadero interés por las personas. Verdaderamente importarle al otro, importar qué le está pasando al otro, tratar de valorizarle y dar las oportunidades. Lo que nos pasa, entonces nosotros empezamos a armar reuniones, así me involucré. Fui candidato a aconsejar, hoy soy candidato a intendente. Todavía, yo me pregunto, no sé por qué me dio el premio, porque todavía no logré grandes cosas. Sí, tratar de potenciar a otros, tratar de llegar y tratar de cambiar las cosas argentinas. Pero una cosa es que yo estoy convencido, que si cada uno de nosotros nos involucramos y hacemos algo, podemos cambiar nuestra casa, podemos cambiar nuestro barrio, podemos cambiar nuestro mundo. Y a veces nos parece muy difícil, es cómo lo logramos. Y acá vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si yo empiezo a golpear mis dedos solos, no se escucha nada, ¿no? Nadie, no se escucha nada. Ahora, ¿qué pasa si todo el mundo al mismo tiempo golpeamos nuestros dedos? A ver, todos apropiamos hacer esto. Se empieza a escuchar un ruido bajito, ¿no? Y decimos, bueno, ahí hay un ruido sonando. Pero, ¿qué pasa si empezamos a sumar al otro también? Sumamos a nuestro vecino. Entonces son dos dedos golpeando, todos los dedos golpeando. ¿Y qué pasa si aparte de sumar a nuestro vecino, empezamos a enganchar a otra gente? Decimos, vamos a compartir nuestros valores y enseñarle a otros con eso. Tres dedos. ¿Y qué pasa si empezamos a hacer un ruido que empieza a cambiar nuestro barrio y empezamos a ir al barrio del lado? Cuatro dedos. Lo que nosotros vemos, que nuestros pequeños cambios empiezan no solo con nosotros mismos, sino potenciando al otro. Y que todo el mundo empiece a pensar y creer que podemos cambiar las cosas. Yo estoy convencido que Argentina tiene un potencial enorme. Y creo que parte de la forma de lograrlo es que gente como ustedes se involucren. Y se pueden involucrar de un montón de maneras. Algunos enseñando, algunos con la educación, otros siendo músicos, artistas. Ojalá que acá salgan un montón de empresarios que creen puestos de trabajo. Y algunos también participando en ONGs, ayudando a otros. Y otros también transformando las instituciones y la política argentina. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.